El mundo de la vida Me llamo Lucas y este es mi hogar. Un hermoso lugar lleno de misteriosas reliquias. La gente cree que son restos de una civilización perdida. Son importantes, básicamente porque lo alimentan todo. Un amigo mío, el doctor, pasó toda su vida estudiándolas, aprendiendo sus secretos. Y un día descubrió cómo conectarlas, hacer que cobrasen vida para crear a Knack. Y Knack puede hacer cualquier cosa. Como he dicho, juntos salvamos el mundo. Y desde entonces, New Haven, nuestra capital, prosperó largo tiempo. Pero ahora... está siendo atacada. Y no dejo de pensar... que es por culpa mía. ¿Qué es lo que he hecho? ¡Agánzate! Arreglaremos esto, Lucas. Ahora mismo. ¡Ah! 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 Lo tengo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no está el doctor? ¿Dijo que se uniría a nosotros? ¿Le surgió algo? No dijo que... No dijo que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala! Hecho. Se decía que nunca se encontraría... ¿El que? Lo que estáis viendo es un monumento a una de nuestras primeras victorias en las Guerras del Crystal. ¿Quién es el Cavernícola? Marius. Sabemos que era un gran héroe. Parece tan valeroso Derrotó a los altos goblins y a sus guerreros, Robot ¿Altos goblins? Los altos goblins son un grupo diferente de Gundahar y su raza Nunca había oído hablar de ellos Supongo que ya nos enseña esa parte de la historia No se han vuelto a ver desde las guerras Es increíble Hay más cosas increíbles Vamos No me lo perdería por nada del mundo Así que esa estatua de Marius ha sido un gran hallazgo, ¿eh? Indudablemente Estoy deseando contárselo a mis amigos arqueólogos Al fin Es por aquí Exploradores primero Sorpresa ¿A que es genial? ¿Qué pasa? Es un campo de batalla, Lucas Sí, de hace como dos mil millones de años Estoy con tu tío en esta ocasión Oh, venga ya Puede que no se hayan movido desde la Guerra de la Roca Guerra del Cristal Lo que sea Quizás tenga razón Salta a la vista que están todos muertos Estarán muertos, pero fueron la vanguardia del ejército goblin ¿Fueron? Sí, supongo Qué guay Muy guay, pero... ¡Nak! ¡Nak, por aquí! ¡Nos están disparando! ¡Corre! ¡Nak! ¿Puedes levantar esa roca? ¡Eso es! ¡Sigamos! ¡Ya casi lo tienes! Eso debería bastar Sí, ahora no pueden seguirnos ¡Cuidado! ¡Aquí vienen otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! Gracias por salvarnos ¡Gracias! 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 ¡Tú ve delante, Nak! ¡Nos vemos, Ruff! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La vanguardia del ejército Goblin? ¿En serio? ¿Seguro que no les has hecho nada a los robots, Lucas? No habrás tocado ningún interruptor. Yo no he hecho nada. Ya lo has visto. Han cobrado vida solos. ¡Qué curioso! Llamaremos al doctor cuando estemos en el aire. Doctor, espera a oír lo que hemos encontrado. ¿Robots furiosos por un casual? Pues sí. Robots gigantes zombies furiosos. Menuda novedad, Lucas. Esa noticia es de ayer. Está ocurriendo en todo el mundo. Me dirijo al monasterio de Northcliffe. Reuníos conmigo allí. Recibido, Doc. Raider, vaya, vaya. Una mañana emocionante, ¿eh? Y tanto que sí, doctor. ¿Qué está pasando? No estamos seguros, pero los monjes tienen algunas ideas. ¿Cómo os va la vida en la gran ciudad? A mí, genial. Pero a él... No le hagas caso. Estamos bien. Os echamos de menos. Lucas, seguro que estás bien. Charlotte está preocupada. Estamos bien. ¿De verdad? Tenemos que hacer más preparativos, pero por ahora me gusta tu trabajo. Muy bien, puedes irte. Gracias a Dios. Sander, quiero presentarte... Lucas y Nak, muchas gracias por venir. Soy Sander, dirijo la orden de monjes de este monasterio. Esta es Ava, líder de los jóvenes. Es un honor conoceros al fin. Hemos oído muchas historias de vuestras hazañas. En realidad fue todo en un día. Me temo que nos queda mucho por hacer. Como ya sabéis, los robots de las guerras del cristal están despertando. Lo siento, no sé gran cosa de esas guerras del cristal. Y de los monjes, menos aún. Sí, es verdad que mi orden ya no incluye a los líderes de la humanidad como antaño. Yo puedo contarles cómo fueron las guerras. Es fácil pensar en los goblins como criaturas primitivas que viven en el bosque. Y apestosas. Huelen fatal. Lo cierto es que en la época de las guerras del cristal, los goblins tenían una civilización muy avanzada. Eran conocidos como los altos goblins, una raza orgullosa y cruel. Siempre en guerra con la humanidad, por los recursos que más valoraban. Los cristales. Una poderosa fuente de energía que solo se encontraba en los territorios humanos. El líder de los altos goblins, un maestro ingeniero llamado Yurik, creó un ejército de robots guerreros para resolver para siempre el problema con los humanos. Estos robots son lo que ahora llamamos armas antiguos. Estos robots son lo que ahora llamamos armas antiguas. Para sorpresa de Yurik, la fuerza de los robots fue superada por la astucia de Marius. Armados solo con palos, piedras, trampas e ingenio, Marius y sus tropas derrotaron a un ejército altamente tecnológico y diez veces más numeroso. Condujo a su pueblo a la victoria, ese día y los venideros. Dejaron los restos de los robots esparcidos por el campo como recordatorio para los que se opusieran a ellos. Es increíble. Pero de algún modo, dos siglos después, esos antiguos robots han vuelto a la vida. Hay que detener a ese ejército y descubrir quién está detrás de esto. Nos apuntamos. Espera, ¿sabéis dónde os estáis metiendo? Esto no es la típica excursión dominical. Podemos hacerlo. ¿Verdad, Nak? ¿Nak? ¿Y eso? ¿Cómo es posible? No eres el único que puede crear vida a partir de reliquias, doctor. Nak, tenemos trabajo que hacer. Ya examinarás a tus primos luego. Bien. ¿Por dónde empezamos? Aquí cerca hay un paso de montaña donde mis ancestros detuvieron a las armas antiguas que ahora han vuelto a la vida. Echaremos un vistazo. Sí, cuanto antes. Ahora es tarde para cruzar el paso de montaña. Abba os llevará allí por la mañana. Podemos hacer otras cosas antes de partir. ¿En qué estás pensando? Aquí, en el monasterio, lo que más nos gusta es practicar las artes marciales. ¡Empezar! Recuerda que hay muchos peligros ahí fuera. Prometeme que tendrás cuidado. Lo prometo. Escúchala, Lucas. Tienes razón. ¿Seguro que estás bien abrigado, Karina? Estoy bien. Abba es muy guapa. Intenta que eso no te distraiga. En serio. Estaré bien. Está bien. Buena suerte, chico. Mientras estáis de expedición, hablaré con Sander de esos robots que han despertado. Si él y yo no podemos... Quizá logremos encontrar un patrón en ellos. Ojalá dejasen de tratarme como a un niño de una vez. Se preocupan por ti. Lo sé, pero... La entrada a nuestras minas está ahí delante. Saludos, joven líder. Saludos, Garrett. Cuidado ahí dentro. Cada vez hay más avistamientos de Goblins. Por aquí, ¿no? Sí. El viejo campo de batalla está al otro lado de esta mina. ¿Está tan... abandonada? Sander la cerró hace años. Cree que no puede conseguirse gran cosa con armas de metal. No sé. Son muy útiles para luchar contra los pobres. ¡Qué bárbaro! Estoy impresionada. Es un truquito que le enseñé. ¡Nak! ¡Por aquí! Vaya. Aquí hace mucho frío. Deberías haber escuchado a Charlotte. Está un poco más lejos, Lucas. Estarás bien. Vamos, chicos. Vaya. Las máquinas están en funcionamiento. Qué extraño. ¡Incérselo ahora con la puerta! ¡Incérselo ahora con la puerta! ¡P當rojéste! Qué buena pinta. ¡Aguántala, Nat! ¡Qué fuerza! ¡Ese es nada! ¡El hielo mola! Me gusta tu aspecto. ¡Los Goblins han cortado el puente! ¡Gracias, chicos! Joven líder, te estábamos esperando. El lugar que buscas está ahí delante. Gracias, hermano. Aquí está el campo de batalla. ¿Ves los cañones antiguos? Solo veo nieve y óxido. ¿Crees que encontraremos algo? Vayamos allí y veámoslo. Me pregunto qué los estará activando. No lo sé. Pero vamos a averiguarlo. ¿Nak? ¿Qué? Está detrás de mí, ¿verdad? ¡Es enorme! ¿Los robots no hacen caso de nada? ¿A dónde van? Se dirigen a algún sitio. Esto me da mala espina. ¡Deprisa! ¡Nak! ¡No! 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 Están atacando el poblado ¡Nak, tienes que dar de brisa! ¡Nak, tienes que dar! ¡Nak, tienes que dar! Es peor de lo que temíamos ¿Aún quieres ayudarnos? Desde luego Los robots de 200 años no vuelven a la vida sin más Cualquier fuente de energía ya estaría agotada Sé que desafía la lógica, pero tiene que haber una buena razón Somos ingenieros con experiencia, encontraremos la solución Solo pido algo de sentido común ¿Estás bien? Sí, estoy bien No puedo quitarme de la cabeza a esa pobre gente del poblado Ojalá pudiéramos encontrar una solución El doctor y Charlotte parece que tampoco se aclaran Y con la cantidad de robots que han construido Esto debería tener algún sentido para ellos Sí Pero ellos no crearon estos robots No, fue ese goblín, Yurik Exacto Abba ¿Sabes dónde creó Yurik estas armas? En la ciudad de los altos goblins, Targun Pero nadie sabe dónde está Hay una persona que puede encontrar cualquier cosa Y llevarnos hasta allí No les vendría mal tranquilizarse un poco Tienes razón, suéltalo ¿Qué? Como mi tío favorito, que... ¿Tú único tío? Claro, claro, pero... Basta Sea lo que sea Me apunto Por eso eres mi tío favorito Sí, sí, lo sé Esperadme No podemos aterrizar más cerca Tendremos que hacer el resto del viaje a pie Hace mucho calor ¿Por qué elegirían los altos goblins un desierto para construir su ciudad? No siempre fue un desierto ¡Vamos, chicos! Este calor es ridículo Estamos en el desierto Tiene que hacer calor Me... me estoy deshidratando Solo tienes que entrenar más Aquí está La ciudad de los altos goblins, Targun Entrar va a resultar complicado No podemos usar el puente No hay salida Solo va hacia arriba Puedo hacer que funcione La ciudad de los altos goblins, Targun Sujido ¡Yek! ¡Gracias! 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 ¡Al fin! ¿Qué ciudad? Y en alguna parte de este lugar, Yurik creó las armas antiguas. Esto podría tardar un poco. No me puedo creer que los goblins construyeran esto. Fueron los altos goblins, Lucas. Muy diferentes de los que te encuentras merodeando en los bosques. Mira las luces. ¿Crees que hay alguien ahí abajo? Han pasado doscientos años. Si hay algo ahí abajo, esperemos que esté de nuestro lado. ¿Qué es este lugar? Parece una especie de almacén. No es lo que estamos buscando. Lo conseguiste. La energía ha vuelto. Gracias, Knack. ¡Cuidado! Ten cuidado. Son mucho más rápidos que antes. Esos pocos son duros. Probablemente fueran así en su época. Aterrador. Sí. Estos no llevan doscientos años oxidándose. Hora de hacerlo tuyo, colega. ¡Dale fuerte, Knack! ¡Puedes hacerlo! Parece que no vamos a ir por ahí. Podría ser posible, aunque tendremos que hacer algo con esos rayos láser. ¿A dónde ha ido? Pronto lo descubriremos. Descubriremos. Nada que el sigiloso. ¡Increíble! ¡Increíble! Knack el sigiloso. ¡Increíble! Cristal transparente. Es bonito, pero... ¿Qué puede hacer? Desconectalo, Knack. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Vaya, gracias! ¡Fantástico! Esto está mejor. Desde luego tiene ese toque de científico, loco. Sí, y también está bien defendido. ¡Mira arriba, Knack! Ahí está tu punto débil. Parece que hemos encontrado algo. El... algo... secreto de Yurik. ¿Qué? 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 ¡Fantástico! 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 Hora de descubrir qué hay dentro Nunca me canso de verle hacer eso Solo un poco más Seguro que aquí hay huellas de Yurik por todas partes A ver qué encontramos Yurik limpió a conciencia este lugar cuando se fue a donde fuera Sí, solo hay chatarra Ah, mirad, un mapa del Imperio de los Altos Goblins O mejor dicho, medio mapa ¿Habéis encontrado algo? Creo que diseñaron los robots para ser activados y controlados a distancia En realidad, mola Sí que mola, pero no me sorprende Lucas, ¿recuerdas cuando te conté cómo derrotó Marius a los Goblins? Bien, pues esa victoria fue efímera Humillado por la derrota Yurik volvió a su laboratorio e ideó un nuevo plan Diseñó un centro de control desde el que coordinar y dar órdenes a sus tropas Además de crear armas tan poderosas que los humanos no podrían derrotar Las armas más grandes se conocían como titanes En el combate final, Marius condujo al resto de los ejércitos humanos contra los Goblins Los titanes eran enemigos poderosos y parecía que iba a ser el fin de la humanidad Pero en realidad, Marius estaba creando una distracción Mientras luchaba contra los titanes, su equipo de asalto se infiltró en el centro de control Los guerreros escogidos por Marius atravesaron las formidables defensas y llegaron hasta su corazón En el fragor del combate, justo antes de que el último ejército humano fuera exterminado El equipo de asalto inutilizó el centro de control y las armas antiguas se detuvieron Para no volver a moverse Sin los titanes, los altos Goblins fueron derrotados fácilmente Esta vez, nuestro fundador sabía que no podía tener piedad Los pocos Goblins que sobrevivieron fueron arrojados a la selva Y Marius ocupó su lugar en la historia como el más grande de los líderes Vaya ¿Crees que alguien ha encontrado el centro de control y está reactivando a los robots desde allí? Puede, pero nadie sabe dónde está el centro de control Nosotros tampoco Aquí no vamos a encontrar nada más ¿Y ahora qué? Si lo que queréis son cosas viejas, ¿recordáis ese lugar en Ateneum? Sí, el museo Llevamos allí los prototipos iniciales del doctor Entendido Buena idea, Nack Estamos en ello Era Sander Dice que los Goblins han atacado la ciudad de los humanos No será Ateneum Sí, ¿cómo lo...? Tenemos una teoría En realidad es más bien una hipótesis En cualquier caso, tenemos que ir Aquí está la ciudad Bajaré para verla mejor ¡Rayos! Hay un montón de Goblins También tienen armas antiguas Esto no es bueno Peor aún Han debido de encontrar el centro de control Mirad Los monjes se están preparando para la batalla Tenemos que hablar con Sander Amigos Os agradezco vuestra ayuda Abba Tendrías que haberme dicho que te ibas con nuestros nuevos amigos Y tú a mí Que ibas a enviar a mis hermanos al combate Nuestro camino es buscar la paz Conozco muy bien el camino del monje Abba Eres una buena líder Pero eres joven Y quizás te haya protegido demasiado Yo... El camino de la paz Es un ideal que respetamos Pero cuando los amenazan en este mundo imperfecto Debemos luchar ¿No hay otro camino? Desgraciadamente no lo hay Sander Debemos llegar al museo Y buscar más información Pero la ciudad está llena de Goblins Encontraréis el museo cerca de aquí Hacia el norte Carret Hale Tistreda a los Goblins con algo Para que no se les acerquen Gracias Sander Vamos Nack Si crees que debes ir con ellos Entonces ve Y ya va Ten cuidado Volveré lo antes posible Parece que pensamos igual que los Goblins ¿Por qué están en Ateneo? Mira Mis hermanos os están abriendo camino Buen movimiento ¿Crees que puedes enseñármelo? Pues claro ¿Por qué están en Ateneo? ¡Por qué están en Ateneo! 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 ¡Gracias! Perdón, me he desorientado. Sube a la parte superior de la torre del reloj y verás el museo. Bueno, busquemos un modo de entrar. ¡Gracias, Knack! Mientras esperábamos, hemos encontrado buenas partes para ti. Gracias, colega. Espero que el museo no haya resultado muy dañado. Cuando Knack y yo estuvimos allí, oí que habían mejorado la seguridad. Chicos, tenéis que ver esto. Lucas, es un alto goblin. Exacto, como Yurik. Sí, pero hacía muchos años que nadie veía ninguno. Son muy diferentes a los que encontramos merodeando por las ruinas. Chicos, acercaos a ver esto. ¿Veis a dónde van? Al museo. Han tenido la misma idea que nosotros. Yo digo que los detengamos. No. Adelantémonos y veamos qué están buscando. ¡Qué audaz! Me gusta. Tú cuélate en el museo. Yo le diré a Sander que los planes han cambiado. ¡Ah, va! Ten cuidado. ¿Qué? No me puedo creer que los altos goblins sigan vivos. Tenemos que apresurarnos. Busquemos un atajo. Y ya estamos aquí. Parece que hemos llegado antes que ellos. Si atravesamos esas puertas, la alarma avisará a todo el ejército goblin de que estamos aquí. ¿Por el tejado? Estoy en ello. ¿Ves algo en lo que Nak pueda apoyarse? Hmm... Creo que veo unos respiraderos ahí arriba. ¡Ah! ¡Genial! Esto no estaba aquí antes. Protegido por Katrina Security. ¿Catrina? ¿Catrina? Sí, es verdad. Mi ex se dedica... a la seguridad privada. Si la echas mucho de menos, puedes salir con una de estas. Se parecen a ella. ¿Quién hace un millón de clones robot de sí mismo? ¿En serio, quién? ¿Alguna vez nos vas a contar qué ocurrió entre vosotros? Podría. Pero me temo que volverían todos mis recuerdos. Es clavadita ella. Es clavadita ella. Sí... clavadita. Bueno, esto me trae recuerdos. ¡Ah! 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 Han terminado nuestra exposición. ¡Qué guay! Hmm... Me alegro de que no hayamos traído los trastos del doctor. Esta es la historia de tu creación. Tras años de estudio, el doctor Vargas consiguió resolver el misterio de las reliquias y crear una criatura viva y racional. Esto es increíble. Pues yo estoy muy contento con el resultado. ¿Dónde está mi sección? ¿Ayudante del doctor? ¿Eso es todo? Eras un buen ayudante. ¿Se habrían muerto por poner mi nombre? Sin mí, el doctor nunca habría... ¿Lo habéis oído? Goblins... ¡En marcha! ¿Qué es esto? Es uno de los titanes que mencionó Ava. Más concretamente... su cabeza. ¡Vaya! ¿Los humanos derrotamos a esto? Los Goblins solo hicieron unos diez. ¡Qué suerte, eh! ¿Recuerdas la historia de Ava? Estos titanes eran demasiado duros para atacarlos de frente. Marius hizo que su equipo de asalto entrase en el centro de control. Sí, lo recuerdo. ¿Oís eso? Creo que hay Goblins en la siguiente sala. Estamos listos. Envía la señal. No se te olvide algo. Perdóname. Envía la señal. Su excelencia. Enviando ahora. No puedo creer que el alto concilio lo escogiera él. ¿Lo quieres? Sí. Lo tengo. Precioso. ¡Sea lo que sea! ¡Acabar con él! Un pequeño cambio de planes, chicos. ¡Eliminadlo! A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Esto es el artefacto que buscaban los Goblins? ¡Admirable! Me recuerda a... Nada, la verdad. Nunca había visto algo así. Es lo que sospechaba. Los altos Goblins están metidos hasta el fondo en todo esto. Deberías habernoslo dicho. Creo que lo mencioné. Entiendo que lo estabas pasando bien con Ava, pero debemos tomarnos esto en serio. Me lo estoy tomando muy en serio. Es difícil seguir la pista de los altos Goblins. Cuando Marius ganó la guerra, destruyó todas sus ciudades. Solo quedan escombros. ¿Sabéis una cosa? El mapa que encontramos en el laboratorio de Yurik tiene una marca extra. ¿Crees que puede ser el centro de control? Ojalá lo fuera, pero he estado ahí y no hay nada de nada. Ni siquiera ruinas. Aún así podemos echar un vistazo. Desde luego. Ese artefacto... Lucas, los Goblins deben de saber algo sobre ese objeto. Con mi conocimiento de las reliquias... Doctor, aprecio tu interés, pero antes debemos protegerlo. Nuestro poblado está... ¿Sabes qué? Voy a quedarme a esto un tiempo. ¿Vienes? Claro. Un artefacto cultural importante. Odiaría verlo diseccionado. ¡Ah! La ciencia apenas tiene que verlo diseccionado. ¡Ah! 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 Escucha, Lucas. Debes tener mucho cuidado en este sitio. ¿Y a qué viene esto ahora? ¿Qué piensa el doctor que hemos estado haciendo todo el tiempo? Parece ser que distraerte conmigo. ¿Por qué no le das el artefacto a Sander? Me ocuparé de eso después. ¿Veis lo que os decía? Aquí hay un montón de nada. Bueno, ya puestos. Echemos un vistazo. Si el centro de control está aquí, lo encontraremos. Vamos. ¡Mira! ¡Más plataformas! Supongo que aquí hay algo después de todo. Supongo que aquí hay algo después de todo. ¡Mira! ¡Mira! Lo que no veo es la relación con los altos gopins. Sí, yo tampoco lo entiendo. ¡Tú me gustan! Eh, fijaos. Vaya Increíble Eso no es el centro de control ¿Cómo sobrevivió una ciudad a las guerras del cristal? No tiene sentido En esta ciudad está la respuesta Seguro que encontramos buenas pistas Descubrámoslo ¿No os parece? Así que los altos hoblins se ocultaron aquí durante 200 años Esperando para vengarse de la humanidad Hora de la vengada Hora de la vengada Te lo haces No se verdad ¿Sabes dónde podría encontrar a vuestro líder? ¡Ah! 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 ¡Levantad los puentes y atrancad las puertas! Los humanos nos han encontrado, pero gracias a estas armas no tenemos nada que temer Hemos encontrado las armas, pero no subestiméis a su criatura. Seguro que vuelve. Será mejor que estemos preparados. ¡Cómo odio a los Goblins! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está tu ejército listo para darle una buena bienvenida? Reunido como ordenaste. Su excelencia. ¿Ves? No es tan difícil decirlo. No puedo creer que el Alto Concilio te nombrara venerable. Yo iba a ser el próximo. No eres un Alto Goblin, Gundahar. Esto es demencial. ¿Quién te crees que os dio esas armas? ¿Ese traje que llevas? Mis ancestros construyeron estas máquinas, no los tuyos. Habéis estado dos siglos esperando en las sombras. La única forma de que los Altos Goblins se venguen de los humanos es gracias a mí. Preparaos. Aquí viene. ¡Fuego! Espera aquí. ¡Fuego! ¡Fuego! Yo acabaré con esto, su excelencia. Un momentito, Rotary. ¡Pínchame! Hola, Knack. Gundahar. El auténtico. Pensaba que me había ocupado de ti hace tiempo. Pensar nunca fue tu fuerte, Knack. Prepárate para morir. La última voz que vas a oír será la mía. ¡No! ¡Será la mía! ¡Te haré pena! ¡Los Altos Goblins se alzarán! ¡De nuevo! ¡De nuevo! Estés donde estés, Gundahar. Voy a por ti. ¡Calmaos, venerables! La caída de Rotary no cambia nada. ¡Te encontré! ¿Cómo estás? Mejor, desde que conocí a mis nuevos amigos y me di cuenta de que podía ayudarles con su problema con los humanos. ¿Cómo? ¿Matando y destruyendo? Resulta que el centro de control solo necesitaba unos retoques para que las armas antiguas pudieran activarse. Así que fuiste tú. Las armas. El museo. Ese artefacto. ¿A qué juegas, Gundahar? El artefacto. Si te lo hubiera dicho, habría estropeado la sorpresa. Pero te aseguro que no querríais que yo lo tuviera. Por una vez estoy de acuerdo contigo. ¡Esto se acaba ahora! Oh, no creerías que estaba aquí, ¿verdad, Knack? Eso sería una estupidez. Si quieres enfrentarte a mí, ven al centro de control. Si es que lo encuentras. ¿Dónde está? Ya me gustaría a mí saberlo. ¿Gundahar está en el centro de control? Sí. Y dijo que no querríamos que él tuviera esta... cosa. No es un alto goblin. Seguro que podemos derrotarlo. Sander y yo movilizaremos a... No tienes ni idea de lo que es capaz de ese despiadado ser. Si ya tienen su poder las armas antiguas... Imagínate si consigue a los titanes. ¿Tan malos son esos tipos? ¿Recordáis los robots contra los que habéis luchado? Sí. Son algo así, pero... enormes. Seguro que Knack puede con ellos. ¿He mencionado que son enormes? Deberíamos echar un vistazo. Hay que asegurar las armas inactivas antes de que Gundahar se haga con ellas. Raider. No digas más. Si quieres titanes, sé exactamente dónde encontrarlos. Abba, llévate un pelotón. Lucas, mientras estás fuera con Raider, no es hora de que dejes que un experto estudie el artefacto. Por favor. Me alegra ver que al fin te tomas esto en serio. ¿Tomármelo en serio? ¿Sabes qué? Tienes razón. Debería tomármelo mucho más en serio. Aquí tienes, Sander. Creo que tú eres el experto que necesitamos. Vamos. Aquí es donde Marius derrotó a los altos goblins y terminaron las guerras del cristal. Y ahí están los titanes. No bromeabas, Raider. Son enormes. Al menos no hay goblins por aquí. Y mejor que siga así. Totalmente de acuerdo. Hale, cuando estemos allí, separémonos y aseguremos la zona. Nos vemos al otro lado, Abba. Hola. Bienvenidos a la excavación. Mira eso. Bundahar está activando a los robots gigantes. Más altos goblins. ¿De dónde siguen saliendo? No importará cuando acabe con ellos. Odio decirlo. Odio decir que tenía razón, pero... tenía razón. ¿Un botín de armas así? No hay forma de que Bundahar lo ignore. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? Nad, cuidado. Aunque son duros, no creo que los monjes puedan con esos tanques. Sí. Ahora depende de Nad. Nad. Mirad lo que hago. ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Son los titanes! ¡Se empiezan a mover! Están empezando a moverse. Al menos estos solo son piezas. ¡Suscríbete! ¡Hacédselo pagar! ¡Nak! ¡Deprisa! ¡Nak! ¡Ve a un lugar seguro! ¡Qué escurridizo! Pero eso no te salvará. La victoria será mía. ¡Deténlo, Nak! ¡Sí! ¡Sálvanos! ¡Mira! ¡Su pecho! ¡Es hora de la venganza! Bien. ¿Cómo nos acercamos a ese titán? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Te encontré! ¡Es hora de la venganza! ¡H projeto! ¡Vamos! ¡Sacad a que persona! ¡Vamos! ¡Hafú! ¡Hafú! ¡Sacad a que persona! ¡No leves las manos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos. Vuestro trabajo ha salvado muchas vidas hoy. Estoy muy orgulloso de ti, Yaba. Gracias, Sander. Pero no creo que estemos más cerca de detener a Gundahar. Sí, estamos como al principio. No creas. Cuando empezamos, ver a Nak machacando robots será más divertido. Sí. Sí. Estoy pensando... Aquí despertaron por primera vez, en nuestra excursión. Después despertaron en el valle, cerca de aquí. Y aquí es donde hemos luchado hoy con ellos. Esos lugares forman una especie de línea. Exacto. Despiertan en orden según la distancia al centro de control. Cerca, lejos, más lejos. Pero eso colocaría el centro de control en el océano. Es un viaje muy largo solo para seguir una corazonada. No estoy seguro... Por una vez, estoy de acuerdo con Sander. Es una teoría muy interesante, Lucas. Pero debemos centrarnos en pistas más fiables. Me pregunto si... Reiner. ¿Sabes que siempre te apoyo, Lucas? Pero un centro de control situado en el océano... No parece lógico. En el monasterio hemos desarrollado nuestra tecnología pensando en el futuro. Vamos, déjame mostrarte el mundo moderno, doctor. El mundo moderno. Sé que no es una gran pista. Pero tengo un presentimiento, ¿sabes? Y... ¿Quién sabe? A lo mejor acierto. No sería la primera vez que pasará. ¿Sabes qué? Tienes razón. Al menos mi idea se merece que la comprobemos. Vamos. Gracias por la charla, tronco. Habéis tardado bastante. Bienvenida a bordo. Ese es mi Lucas. ¿Aún nada? No, nada. Pero sé que está por aquí. Puedo sentirlo. ¿Te dejas guiar siempre por tus sentimientos? Pues claro. ¿Tú no? Creo que ahora sí. Es solo una nube. ¿Estás seguro? Tienes razón. Echemos un vistazo. Una isla con una torre. Eso es. Una torre gigante de metal. Sander estaba sorprendido de que lo hayamos encontrado. Y solo he necesitado tres intentos. Cuatro. ¿Pero quién lleva la cuenta? Ahora, a encontrar a Gundahar. ¡Nag, espera! Ahora es más fuerte. Malas noticias. Será mejor darnos prisa. Tenemos que entrar ahí. E intentar detener esto. Si Gundahar está ahí dentro, lo que tenemos que hacer es detenerlo. Estos tipos me están retrasando. ¿Tienes alguna idea, Abba? Prueba esto. ¡Gracias! Esto tiene mejor aspecto Bueno, vamos ¿Qué es eso? ¿A quién le importa? ¡Sargamos de aquí! ¡Nag! ¡Por aquí! ¿Y qué era esa cosa? ¿Mamá araña? Parece que está protegiendo estas instalaciones Eso significa que estamos cerca ¡Mamá ha vuelto! ¡A la segunda bala vencida! ¡Admirable! Parece que han cortado este cable hace poco Seguramente fue Gundagai Así que esto es el corazón del centro de control ¡Qué desastre! Ya veo por qué solo funcionaba de vez en cuando Aún lo están reparando Veamos qué tal funciona esto sin suministro de energía Voy a por ti, Gundagai ¡Nag! ¡Te estaba esperando! ¡Gundagai! ¿Otra vez poniéndote del lado de los humanos? ¿Crees que puedes enfrentarte a nosotros? ¡Claro! En este caso, ven a por mí Veremos quién ríe el último Me alegro de que hayas llegado hasta aquí, Nak Llegas justo a tiempo Para encontrarte con la muerte Eso ya lo veremos ¡Qué adorable! Tienes un ayudantucho ¿Ayudantucho? Ya está Nadie insulta a Lucas excepto yo ¡Eso! Espera, ¿qué? Llevo mucho tiempo esperando esto ¡Abrastadlo! Bien Sander está aquí Y Gundahar estaba usando toda esta maquinaria para enviar señales Sí, una auténtica chapuza Pero consiguió que los robots se movieran Lo dices como si fuera algo bueno Oh, Lucas Los robots no eran el problema Es quien los controla lo que marca la diferencia Mira, este artefacto Lo reconocí al instante Es una fuente de energía diseñada por Yurik Para alimentar su centro de control Me sorprende que no lo descubrieras Observa cómo encaja en esta dinamo igual que un guante Si sabías lo que era, ¿por qué no nos lo dijiste cuando te lo di? Algunas cosas es mejor no decirlas Ahora observa Cómo hago que las armas antiguas ataquen a los altos goblins Y ahora a despertarlos a todos ¿Despertarlos? ¡Queremos detenerlos! Espera, escucha lo que dice ¿Tú lo sabías? No, pero sé que Xander tiene un plan Tenemos que confiar en él Ah, va El plan era detener a los robots y a los goblins Y lo hemos conseguido ¿Sabes cuál es el problema con la gente como tú, Lucas? ¿No tenéis visión? Imagina lo que podría conseguirse con un ejército de robots guerreros invencibles Lucas Podríamos cambiar el mundo Voy a acabar con esto ¡Nak! Espera Por favor Están de nuestro lado Solo tenemos que explicar Creo que te equivocas al confiar en ellos Pero pregúntales ¿Vais a ayudarnos? Abba, no No podemos ¿Lo ves? Los de su clase no pueden comprender nuestra misión Es hora de irse, Abba No podemos dejarnos aquí Sé que les has cogido, cariño Pero recuerda nuestro objetivo Lo que estamos haciendo Lo hacemos por toda la humanidad Es nuestro deber ¿Estarán a salvo aquí? Puedes recogerlos cuando las cosas se arreglen Me encantará que sean ciudadanos de mi nuevo mundo No le hagas caso, Abba Abba ¿Aún confías en mí? Sí, confío Lo siento Abba No te saldrás con la tuya, Sander Ya lo he hecho Chicos Mostadle a Anak el truco que os enseñé No te saldrás con la tuya programs Son Hé ¡No! ¡El suelo se desmorona! ¡Nak! ¡Tenemos que llegar al avión! Vaya, lo ha destrozado. ¿Por qué no detuviste a Sander? Solo eres cuatro veces más grande. Debe de ser fácil dar órdenes desde la retaguardia. Tú encárgate de la lucha, que yo me ocupo de la estrategia. Gracias. Menuda estrategia, cabeza hueca. Le entregaste a Sander el artefacto. Bueno, a lo mejor ahora puedes derrotarlo e impresionar a Abba. ¡Oh, Nak! ¡Qué impresionante! ¡Oh, Nak! ¡Eres increíble! Lucas... Madura. ¡Eh, Nak! ¿Qué hay? Escucha, yo no quería decir... No estoy enfadado contigo. Lo estoy con Abba. Yo también. ¿Cómo ha podido elegir a Sander y no a nosotros? ¡Somos increíbles! ¿Verdad? Y estamos perdidos. A lo mejor encontramos algo que nos ayude a volver a casa. Vale. A ver, tenemos un avión destrozado. Unos cuantos pinos. Y un montón de... Chatarra de los robots. Me temo que esto va a ir para largo, ¿verdad? Sí. A lo mejor el doctor envía a Raider con un grupo de rescate. No creo que Sander le deje. Tiene que haber una forma de volver. Pero no se me ocurre. Tal vez se te ocurra algo por la mañana. Vamos a descansar un poco. ¿Puede que... Con un poco de suerte... ¡Nak! ¡Hora de currar! ¡Hora de currar! Tiene un aspecto muy raro. Lo hemos hecho con restos de robots rotos. Claro que es raro. Probémoslo. ¿Estás seguro de que va a funcionar? ¡Sí! Espero. ¿Listo? ¡Sí! ¡Allá vamos! ¡Iremos a la mansión del doctor! ¡Pongámonos cómodos! ¡El viaje va a ser largo! ¡Sí! Esto es peor de lo que pensaba. Ojalá estén bien. ¡Te toca, colega! ¡Te toca, colega! ¡Uf! ¡Nak! Parece que has limpiado bien el jardín. Puede que los monjes sean nuestros enemigos, pero luchan igualmente. Entremos. Mira esto. Incluso han entrado en el laboratorio del doctor. Silencio. El sótano está por aquí. El centro de pruebas de robots está ahí delante. Después de ti. ¿Me echabais de menos? Poco después de que desaparecieseis, el ambiente se enrareció. Sander anunció un nuevo orden mundial y usó a los monjes para arrasar el país. Tu amiguita Ava es la que dirigió el ataque aquí. No me sorprende. Creo que tuvimos suerte de que ella dirigiera el ataque. Algunos de esos monjes pueden ser despiadados. Por lo que sabemos, New Haven es el último bastión. ¿Algo más? Hay rumores de que Sander tiene intención de continuar con su plan. Eso no puede ser bueno. Por cierto, Lucas. ¿Dónde está mi avión? Sobre eso... Al menos salvamos un motor. Adoraba ese avión. ¿Esto es un pulgar? ¿Y eso es una cabeza? ¿Lo habéis construido con piezas de robot? Me cuesta creer que hayáis vuelto en este trastorno. Hay que tener valor. Deja de romper cosas, cariño. Lucas, me gustaría instalarte un motor de verdad. ¿Te importa si lo retoco? Todo tuyo. Así que... ¿son Sander, sus monjes y las armas antiguas contra... solo nosotros? Bueno, a menos que conozcas a alguien con un gran ejército independiente. No. Eso ni en sueños. No esperaréis que vaya a la fortaleza de Katrina, ¿verdad? Así que aquí vive Katrina, ¿eh? Sí. Sí, aquí es. Todo esto no será solo para que tú no te acerques, ¿verdad? Pues yo diría que es justo para que yo no me acerque. Quizás deberíamos esperar aquí y... vigilar el coche. Tío. Bueno, parece que no está en casa. Vámonos. Tío. Por última vez, Ryder. Lárgate. Ya lo habéis oído. En serio, ¿qué os pasó? Supongo que tendré que hacerlo a mi manera. Katrina, tenemos que hablar. No hace falta que digáis nada. Nak ya me ha informado de la situación. Por suerte, tengo unos cuantos miles de robots de seguridad diseñados especialmente para alejar a los indeseables. ¿Te refieres a Ryder, verdad? Sí, justamente. Con unos ajustes estarán listos para acabar con los robots de Sander. ¿Qué tipo de ajustes? Eso déjamelo a mí. ¿Qué es esa... cosa? Es mi vehículo. Gracias, Charlotte. Katrina, te veré en Northcliffe. Ahora, veamos qué puede hacer esto. No sé qué estará tramando Sander ahí, pero seguro que no es nada bueno. Katrina y sus tropas están listas para atacar. Nak y yo nos colaremos y os abriremos la puerta. Díselo a Katrina. Vale. Le diré a Charlotte que le diga al doctor que le diga a Katrina que ya estáis en marcha. Tío Ryder, habla con ella. Ya. Tú nunca has tenido mil robots programados para destruirte. Sale humo de la montaña. Podremos entrar por un respiradero o algo así. No hay manera. Está cerrada. ¡Puedes hacerlo, Nak! ¡Tira! Bien. Podemos escurrirnos al interior. ¡Nak! Echa un vistazo. Deberíamos poder abrir la puerta desde ahí. Sí. Así que eso es lo que está pasando. Sander los está reparando. Los está dejando como nuevos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Dios mío! ¡Lo conseguiste! ¡Ya vienen! ¡Buen movimiento! ¡Vaya! ¡Eso es nuevo! ¡Tatrina debe de haber mejorado sus robots! También está reparando los titanes. ¿Y ahora qué? Ahora, a luchar. Creo que hay que abrir la puerta desde el otro lado. ¡Te veo luego, Nack! ¡Suscríbete al canal! Tres titanes en perfecta forma. No está mal. En cuanto arreglemos uno más y tomemos un pequeño atajo, estaremos listos para atacar New Heaven. Pronto pondremos todo en orden. Nack. Sobrevivió en la isla. ¿Sobrevivió? ¿Cómo? ¿Cómo que sobrevivió? ¡Hombres! ¡Acabad con esa cosa! ¡No dejes que escape! ¡Sander! ¡No! 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 ¡Oh, sí! ¡Naf! ¡Sal de ahí! Así que tú los atacaste Naturalmente Sabías que eran un problema Pero dejaste que tus emociones decidieran por ti No, dejé que tú tomaras las decisiones Esto no es lo que querría nuestro fundador Abba, Marius fundó nuestra orden para gobernar este mundo Lo sabes muy bien Tú espera Al final comprenderás que tengo razón Cuando los monjes estén donde les corresponde Ni siquiera recordarás a esos chicos ¿Esos chicos? Naki y Lucas son mis amigos Yo soy tu amigo, Abba Esos chicos son... Bueno, no son nada Se acabó, Sander Estoy cansada de tus planes De tu ambición Tus mentiras ¡Se acabó! Dis lo que has hecho Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo Adiós, Sander Abba Has hecho tu elección, Abba Yo haré la mía ¡Geradlo todo! ¡Nos vamos! Si está arreglado ¡Nos lo llevamos! El resto Dejadlo como chatarra ¡Nak! Tienes que detener a Sander Buen intento Pero soy Demasiado Grande para eso Ahora No huyas ¡No huyas! La salida está por ahí ¡No huyas! ¡Gracias! 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 ¡Nad! ¡Deprisa! ¡Nad! ¡Deprisa! ¡Nad! ¡Deprisa! ¿Nak me alegro tanto de que estés bien? ¡Ahí está, Lucas! ¿Pero qué? No tenemos tiempo para prisioneros, Nak Me ayudó cuando tuve problemas Creo que podemos confiar en ella ¿Confiar en ella? ¿Soy el único que se acuerda de lo de la isla? No creí que Sander os fuera a hacer daño Tenéis que creerme Está bien Pero si nos vuelve a traicionar, la culpa será tuya ¡Ya basta! Tenemos problemas más graves Como a dónde se lleva Sander a los titanes Y qué piensa hacer cuando llegue allí Sigámoslos y descubrámoslo ¿No os parece? Van hacia el interior del cráter ¿Pero qué clase de lugar es este? Nadie lo sabe Se remonta a la época de los altos goblins Viejas máquinas ¿Y qué hacen? Vete tú a saber Sander ha estado hablando de... Vamos, Nak, en marcha Lucas, espera Está siendo impulsivo Dale un minuto Se tranquilizará Sander tiene el artefacto Lo está colocando en una especie de máquina ¿Qué está haciendo? Es lo que intentaba deciros Esa máquina era la última parte del plan de Yurik Nunca la usó Pero está diseñada para hacer más fuertes a los robots Hacerlos más fuertes ¿Cómo? Sander no me lo dijo Lo siento No lo sé Pues claro que no Lucas Sé que no debería haberme fiado de Sander Pero... ¿Nunca has confiado en la persona equivocada? Sí Y la próxima vez que confíe en alguien Tendré mucho más cuidado Tenemos que llegar ahí abajo enseguida Voy detrás de ti No será fácil bajar Sander no está perdiendo el tiempo Esas cosas son muy chungas Demasiado tarde Está activando a los titanes ¡Mirad! Oh, Katrina está en apuros Tenemos que ayudarla Muy bien Pues vamos Nak Espera Juré que nunca revelaría esta cata a ningún extraño Pero sé que es lo que necesitas para derrotar a Sander Ahora a por él Esto está mejor ¡A por ellos, Nak! Gracias, Ava Hora de contraatacar ¡Nak! Espera Lo que fuera que Sander estaba haciendo aquí Ya lo ha hecho ¿A dónde crees que va? Tiene que ser New Haven Lo siento, Lucas Asegurémonos de llegar antes Tenemos que salvar a Sander Primero Katrina Luego Sander ¿Estás bien? ¿Qué? Cuando ya me había convencido de que había tomado la decisión correcta sobre nosotros Vas y haces algo así Es como para volverse loca Te lo estás replanteando No ¿Estás segura? El ejército de Katrina ha sido destruido Todo depende de vosotros Sois lo único que se interpone entre Sander y New Haven Ava ¿Por qué está haciendo esto? Sé que es difícil de entender Pero Cuando Marius aplastó a los altos goblins y a su civilización Y no hubo más batallas que luchar Contempló todo lo que había conseguido Y se dio cuenta De que se había vuelto tan cruel como los altos goblins Entonces supo que la humanidad necesitaba más la sabiduría que la fuerza Marius tomó el camino de la paz Fundó la orden de los monjes Y durante muchos años gobernaron a los humanos Y empezamos a prosperar La paz fue buena para los humanos Pero lo más importante es que se respetaba a los monjes Pero cuando el tiempo de nuestro fundador terminó También lo hizo la influencia de los monjes Nuestras contribuciones a la humanidad cayeron en el olvido Pronto la gente empezó a considerarnos excéntricos O peor aún Gente extraña de una época pasada Sander lo consideraba humillante Creía que el poder era la única forma de recuperar el respeto Sí, pero... ¿Y lo del ejército de antiguos robots? Aires de grandeza ¿Avión? Avión Estaremos detrás de vosotros Quedan tres titanes Qué bien estar en casa Pero la recordaba diferente Tal vez sea por el ejército invasor Alabamos Es hora de acabar con el plan de Sander ¡Viva! 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 Empezaré por aquí Tú eres algo frágil para lo que se cuece por aquí Ojalá pudiera hacer más ¿Hacer más? Tú descubriste lo que estaba ocurriendo Encontraste el centro de control Nos salvaste cuando estábamos perdidos Le entregué a Sander el artefacto ¿Y esos robots sobrealimentados de ahí? Por mi culpa también Todos cometemos errores, Lucas Lo que importa es lo que haces después No puedo dejar de pensar Que todo es por mi culpa ¿Qué es lo que he hecho? ¡Agáchate! Arreglaremos esto, Lucas Lo arreglaremos ahora ¿No? ¡No! Arreglaremos esto, Lucas ¡Suscríbete! 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 ¡Equipo de asalto 1! ¡Allá vamos! ¡Iniciando ataque! ¡Manteniéndome bajo el rango de detección de Titan, encontrando fuegos cruzados! ¡Enemigo de clash m identificado! ¡Fuerzas de Thunder controlan totalmente la zona! El asalto por tierra es enorme. ¡Fuego enemigo aumentando! Aproximándome, titán al alcance. Estamos cargados y preparados. Haré fuego cuando esté más cerca. ¡Tres, dos, uno! ¡Mirandado! ¡Mayday! ¡Mayday! Hoy la capital. Mañana el mundo. No te rindes fácilmente, ¿verdad? Ah, no esperaba otra cosa evidente que salvó al mundo. ¡Sander! ¡Esto se acaba ahora! ¡Ya lo veremos! ¡La capital es mía! ¡Muy bien, Knack! ¡Muy bien, Knack! ¡Muy bien, Knack! Has perdido, Sander. Tu reinado ha terminado antes de empezar. ¿Estás llorando? ¡Hajajajaja! ¡Nak! ¿Estás bien? Llevo meses buscándote. Tengo que contarte lo que ha pasado. Mejor te lo cuento luego. ¡Vamos! Silencio. Espera un segundo. ¿Esta es la cueva que hay bajo el monasterio? Parece que están construyendo algo. Bueno, ¿qué me he perdido? Cuando Sander te paralizó con el artefacto, intentamos detenerlos, Nak. Pero sus monjes te capturaron y no pudimos con ellos. El artefacto. Eso es lo que me cazó. Te buscamos aquí, pero este lugar estaba abandonado. Así que Abba y yo decidimos separarnos. Yo seguí buscándote y ella fue a buscar monjes en los que aún confiara. No la he visto desde entonces. Eso no es bueno. Es aún peor. La gente empezó a desaparecer. El doctor, Charlotte, todos. Al final vi a uno de tus clones y lo seguí hasta aquí. Esta vez el lugar estaba repleto. Sabía que tenías que estar por aquí cerca. ¿Y todo esto? Ni idea. Pero está construyendo algo con partes de robots. Algo tan grande que ni siquiera cabe aquí. Sea lo que sea, es más grande que un titán. Debería ser fácil de encontrar. Hola, Luz del Día. Ahí arriba. Sander. Descubramos qué está tramando. Bien. ¿Dónde está lo que está construyendo? Justo a tiempo. Me alegro de volver a veros aquí, en el lugar donde nos conocimos, antes de que todo enloqueciera. ¿Desde que te ha dado por gobernar el mundo? Al pensar lo mejor me di cuenta de que me daría trabajo, trabajo, trabajo y demasiados problemas. A decir verdad, tú me diste la idea, Lucas. Tú y ese pequeño avión tuyo. Se está apaboneando. Crear algo con las partes de robots sobrantes es algo muy ingenioso. Pero si vas a hacer algo, hazlo bien. Contemplar, la máquina del Armagedón. ¿Máquina del Armagedón? ¿Demasiado? Máquina de la Devastación no era grandioso y máquina del fin del mundo eran muchas palabras. Pues estás, Majana. Sí, eso creo. En cualquier caso, me alegro de que hayáis llegado para el gran final. Ya sabes lo que puede hacerte esto. Gobernar el mundo. Este mundo, vuestra gente no se merece nuestro gobierno. Está claro que tenemos que volver a épocas más sencillas. Cuando Marius hablaba, todos le escuchaban. Porque era lo único que se interponía entre ellos y la muerte. Yo quiero recuperar ese modo de vida. Ciudades, pueblos, aldeas. La parafernalia de nuestra civilización nos hace débiles. Y para darle mi toque personal, voy a empezar con aquellos a los que más amáis en este mundo. Cuando la máquina del Armagedón llegue a New Haven, ellos serán los primeros en conocer su final. LucasNag, ha sido un placer. ¿Esto es lo que construyó con partes de robot? Es enorme. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Podrá saltar tanto? Debo intentarlo. Ve al avión y reúnete conmigo. Debo intentarlo. ¡Viva! 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 Lo que se muesta! ¡Viva! 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 ¡Nak! Tienes que llegar hasta Sander y el artefacto ¡Lucas! Y confía en mí Siempre lo hago Ha empezado a moverse otra vez ¿Te gusta esto? Solo unas casas, pero es una muestra lo que va a pasar Cada disparo destruye otra parte de la ciudad Tu ciudad Cada momento te acerca a la destrucción de todo lo que hagas Siempre llegas justo a tiempo, Nak Ahora podrás contemplar la destrucción de todo lo que amas en el mundo Creo que esto te gustará Katrina Respecto a nosotros Lo siento Has tardado bastante Yo también lo siento Lucas ¡No! ¿Qué estás haciendo? Solo prolongando lo inevitable ¡Esperad en cuanto podáis, chicos! ¡No! ¡No! Espero que esto funcione Lo que hacé Se acabó tu amigo saber todo ¡No! No! No se te había ocurrido, ¿verdad? Lucas construyó ese avión con partes de robots Partes de robots que se activan y transforman cuando las alcanza el artefacto Cada vez que le disparas, solo le haces más fuerte Es hora de irse, Sander Black 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 Todo este tiempo eras tú. Debería haberte destruido al primero. Quizás haga falta algo como tú para derrotarte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!